De varios impactos de arma de fuego fue asesinada la tarde de este miércoles en Morelia la empresaria de espectáculos michoacana Rosa María Ríos Ocampo. Los hechos se registraron a las 17.15 horas en el interior de su negocio denominado Alaciados Ríos, ubicado en la esquina de las calles Teniente Alemán y Casamata de la colonia Chapultepec Norte. Sobre los hechos se sabe que en la obra citada, dos sujetos armados ingresaron al establecimiento y al parecer intentaron realizar un asalto. Al notar la resistencia de la mujer, le dispararon en por lo menos dos ocasiones. Herida de muerte, la víctima cayó al piso, por lo que testigos de los hechos llamaron a una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos a su llegada solo pudieron confirmar que había dejado de existir. Rosa María Ríos estudió Administración de Empresas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y fue socia y dueña de varios centros nocturnos, además incursionar en el mundo de los espectáculos como propietaria de la banda musical RS y conductora del programa musical por cable Visión Nocturna. Con información de Sandra Sáenz, Informa Acosar TV.